Cansando de andar Lodando en la vida Cual faria Hoy vuelven mis pasos Recorrer tus calles Tierra linda De mis amores Cansando de andar Lodando en la vida Cual faria Hoy vuelven mis pasos Recorrer tus calles Tierra linda De mis amores Aspiro con ansias Todo el recuerdo En mi barrio la serenata, en agosto la fiesta con sus hechizos, Magdalena y Santana. Volaba y volaba como abecilla, buscando quintal de retampas y molés trondosos, para posar con mis alintas. Sufrí en el alma penas y envidias, lejos de ti tierra de mi amor, hoy vuelvo anhelante sobre mis rasgos, y olvidarme de mi pasado. guitar solo Yo moriré bajo tu cielo feliz, dando mis gracias a la tierra que nací. Yo moriré bajo tu cielo feliz, dando mis gracias a la tierra que nací. guitar solo 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 guitar solo